Buenos días amigos, estoy en la ciudad de Jarabacoa Haciendo turismo interno y bueno, estoy trabajando pero hago turismo interno Recuerden, este país es espectacular Yo voy a grabar ahorita según vaya parándome en los lugares Miren, me voy a parar ahí a comprar limones Y a comprarle directamente a los productores Espero que tengan un hermoso día, miren el cielo Yo sé que ahorita va a llover muchísimo Pero mientras tanto, disfruto del sol y después de la lluvia Bye bye